Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo va? Muy bien, ¿y tú? Se te ve muy guapa, ¿eh? Bien, muy bien, ¿eh? Sí, se te ve muy guapa. ¿Anticipando? ¿La primavera? ¿La primavera? Muy bien, muy bien, hay que llamarla. Sí, hay que llamarla. Bueno, he escrito un cuento, el cuento de hoy se llama El retrato interrumpido. Muy bien, Ana. ¿Vamos ahí? Vamos a por ello. El sol, que ya se ponía, había dejado deshabitados los caminos que llevaban al puerto. Quedaban expuestos algunas siluetas de barcos abandonados, hundidos, que no pudieron ser reflotados y ahora formaban parte del paisaje. Quedarían allí, vaya a saber por cuánto tiempo. Las bandadas de gaviotas en saeta centellaban en el cielo, haciendo girar sus alas en la luz con una maestría inigualable. La llamada casa del pescador había quedado al final de la escollera y había sido transformada en un lujoso restaurante con vista al río. Esplandecían los cristales, arrojando una brillantez sobre las mesas, encendiendo las copas. Al pasar, se podían escuchar las conversaciones saliendo de las mesas. Triunfos en los negocios, maniobras de habilidad, sentimentalismos, Algunas parejas esgrimiendo la indiferencia y la muerte del amor, servida con disimulo también sobre las mesas. Vidas disfrazadas de sonrisas brillantes, manos cubriendo los ojos llenos de malicia, de fiebre, de cansancio y también de demasiadas satisfacciones, rostros oscuros y severos que se entremezclaban. Un millar de conversaciones que rebotaban y que nadie llegaba a entender, entremezclándose como las raíces retorcidas de los árboles que a veces quedaban al aire sobre la superficie de la tierra debido al embate de las olas que ahora daba las orillas. Se los vio entrar. Él tomaba la cintura de junco de una bella mujer joven, sin cara de sufrimiento, Más bien, un aire de inocencia envolvía su graciosa figura de mirada insondable y un cutis de miel al que los baños del mar habían dado casi un tono dorado. Ella se levantó de la mesa con una copa en la mano, dispuesta a mirarse en el espejo principal para encontrarse con sus cándidos ojos azules que se engastaban en su rostro como si hubiesen sido trabajados por un hermoso aparato de precisión, obra maestra de un joyero. Atravesó el espejo y fue a sentarse en la barra esperando que se acercase ese desconocido al que veía con frecuencia desplazarse entre los reservados habitue que pertenecían al círculo en el que se movía. Era un desconocido para ella, pero ella no era una desconocida para él, ya que era uno de los amigos de su padre. Entre ellos siempre hubo mensajes tácitos que se cruzaban a través de las miradas o se entrelazaban, llevando entre sus pliegues todos los secretos de su vida corriente, lo que se veía y lo que se adivinaba, los temores, los disimulos, las penas y las más secretas confesiones de su padre, una intimidad en la que ella no entraba. Tengo que decirle algo, murmuró él, sin mover su cuerpo como si fuese una estatua, sosteniendo uno de los inmensos candelabros que iluminaban la barra. Ella, sin moverse, se mantuvo a la espera. Entonces se le escuchó decir, su padre ha venido a verme, está preocupado por una relación idílica que se le atribuye a usted con otra mujer. Pero espere, no me diga nada, no ponga esa cara del dolor de niña como si le estuviese apretando el moretón de una caída, no voy a torturarla. Su padre dice que usted es aún una niña inocente y que en esta sociedad no está permitido admitir a los inocentes que seguramente la habrán seducido. Me pareció sinceramente angustiado, no por el escándalo, sino porque teme que la hagan sufrir. Me confesó que no podría soportarlo y que no sabe qué hacer. Es como ver a una niña jugando cerca de una máquina potente y silenciosa, demasiado peligrosa. Las lágrimas asomaban a los ojos de ella y se deslizaban lentamente por su cara mientras llevaba el vaso a los labios. Quiso contestarle algo, pero solo atinó a decir que todo era una mentira y agregó. Si bien es cierto, tuvimos una relación, pero nunca fue un idilio. Nos conocimos hace mucho tiempo, cuando yo todavía iba al liceo. Ella era mi profesora de dibujo y nos volvimos a encontrar hace poco en una de esas reuniones en las casas de mi padre. Yo ya estaba casada y mi cuerpo había tomado las formas de una madurez insinuante. Ella insistió en pintar mi retrato. Mi rostro le parecía angelical y quería capturar la expresión de mis ojos en un trazo que solo ella imaginaba. Todo se terminó cuando ella terminó de pintar mi retrato. Allí fue el final. En realidad, no quedó nunca terminado, porque fue interrumpido por un beso. Fue un gesto torpe de querer adueñarse de mi imagen, del misterio de mis ojos, de las formas de mi cuerpo. Yo en ese momento no pude comprender que el beso, no esperaba otro beso como respuesta y que no había sido un gesto premeditado. Era una pureza la que estaba en juego en ese beso. No quería ser correspondido. Fue apareciendo allí despacito cuando pintaba mi cabeza, mis hombros, y el pincel se deslizaba suavemente como si de pronto hubiera empezado a imitar la caricia que ella no había imaginado ni siquiera pensado permitirse. Y entonces, suavemente, sus labios se posaron en los míos y no donde hubiera debido posarse el pincel sobre el lienzo. Besos y pinceladas se fundieron y fueron la misma cosa. No fue una experiencia destructora. La verdadera inocencia no puede hacer nada vulgar, nada que se pueda comparar a una pasión ridícula. Tampoco se inició un idilio. Fue una fugacidad. Ella solo quería que mi forma no fuese una naturaleza muerta. Quería pintar mi verdadera belleza, mi naturaleza viva. En ese momento no lo entendí así. Me fui. Puse distancia. No la vi más. No pensé en ella nunca más. Fue solo un recuerdo olvidado que esta noche usted hizo revivir. De esa historia solo quedó una huella. El retrato que quedó inconcluso. Solo él tiene sobre los labios la marca de aquel beso. Y ahí se terminó. Muy bien. Muy bien. Que la chica besó a su modelo. Sí. Sí. Bueno, suele pasar que el artista se enamora de su obra. Claro. De esa belleza, ¿no? Porque si se decide a pintarla, ¿no? Él quiere capturar esa belleza. Ponerla. Qué cosa, ¿no? El pintor también. ¿No? Ponerla en la tela. Hacer de esa obra maestra de la naturaleza. Porque él la ve así, la ve bella en una obra maestra. Ponerla, adueñarse y ponerla en la tela. A través de otra obra maestra. Y ahí, ahí, bueno. Ahí está el amor por medio, ¿no? Sin amor de transferencia. No se puede nada. Bueno. Es una manera de apropiarse de esa belleza, ¿no? Un intento de apropiarse de esa belleza. Claro. Haciendo otra. Haciendo otra belleza. Claro. Que es como un acto sublimatorio eso, ¿no? Claro, claro. Pero que en ningún caso va a poder tenerla, ¿no? Porque parece como si es un intento de apropiarse de hacer lo suyo. Pero al fin y al cabo no se puede. Y después tampoco pudo del todo. Porque dejó ahí, antes de finalizar el cuadro, quedó incompleto. Fue esa escena ahí. ¿Y quién se quedó con el cuadro? ¿Eh? ¿Y quién se quedó con el cuadro? El cuadro no sé a dónde fue a parar, pero quedó inconcluso. Lo que sé es que quedó. Sé, lo dice el escrito. No sé, a dónde fue a parar sería otro cuento. La aparición del cuadro ese de la bella adolescente, pintado por su maestra. Muy bien. Muy bien. Pintado por su maestra. ¿Y a ti cómo te he ido la semana? ¿Has podido algo? Sí. He podido escribir algo. Aquí está. Se llama, es un poco más largo que de costumbre, el turista. No te escucho. El turista. Ah, a ver. Entonces dice, Otro lado, ¿quién soy yo para dar o quitar ese tipo de rayo esperístico? Esperístico es un espejismo tan audaz y vehemente que deja mudo y ciego al otro. Además, y de todos modos, no te daba la razón sobre lo que me habías escrito, sino que se trataba de una estrategia para hacer hincapié sobre lo que yo te iba a decir. Otra vez fui a buscar el famoso caldero. A la gente hay que darle explicaciones para que te acepten y yo no dejo de ser parte de aquel empalagoso gentío. Querida Inma, parece que te quejas porque necesitas decir algo, sin animosidad, así como aquel que utiliza las palabras para poder mirarse al espejo. Te agradezco la sencillez, pero me obligas a contestar cuando tanto me gustaría cerrar los ojos, olvidar, dejar pasar, dejar pasar. Tanta gente se queja, incomodada en su vida, desplazando su incapacidad a la actitud del otro. Pero en tu caso no es eso, es un decir sin pretensión, sin buscar resultados inocuo, sin la ambición de algún cambio. Es peor, callarme es como darte la espalda en la calle al oír tu voz. Imposible. Así que, gracias. Eres una rueda, un engranaje que se ha introducido en mi mundo porque toqué el tuyo con todas sus fábulas. Y me lo hiciste saber. Gracias. Querida Inma, ¿y qué quieres que haga yo? ¿Por qué me haces responsable? Yo también soy víctima, pero del otro lado del techo. Mira, nos han instalado para vivir todos juntos. Solo unos livianos tabiques separan nuestro ritmo cardíaco del de al lado. Quizás lo que nos faltan son palabras, porque no conozco sus nombres. De los vecinos varios escucho los juegos, las fiestas, las duchas, las lavadoras, las borracheras, las broncas, los desplantes, los despertares, las trituradoras, los humores, las drogas, los teléfonos, las siluetas. Yo me levanto todos los días a las cinco para escuchar el silencio. Y aprovecho para leer, estudiar, escribir. Es buena hora, antes de que empiece la rumba de los múltiples movimientos vecinales. Querida Inma, psicóloga no, Inma, psicóloga no. No doy consejo de cómo mejor vivir, ni defiendo ninguna forma de convivencia, ni recuerdo el nombre de quien habla. Escucho ese otro que no se ve, y como a un turista, hace de mí casi lo que quiere. Turista, eso es. Poco a poco me voy transformando en el turista de mi propia vida. Así que piensa, piensa fuerte apretando los brazos. Después del Brexit, Brexit, de la pandemia, de la posverdad, del colapso, de la globalización, de la guerra de Ucrania, de la crisis energética, de la inflación, el 40% del tráfico de datos en las redes ya no es humano. Y en breve, las economías de China e India pasarán a ocupar los primeros puestos mundiales oficialmente. Piensa fuerte, aprieta tus ideas, tus piernas. En algún momento, yo ya no estaré. Muy bien, muy bien, muy lindo, ¿eh? Muy lindo el recorrido. Un buen diálogo. Imaginario, ¿no? Imaginario, sí, una carta. Sí. La destitución de la razón también está en juego ahí, ¿no? Porque empieza la carta con una cita de la razón, ¿no? Sobre la razón y después, bueno. Y eso de los tabiques imaginarios que separan la vida de uno del otro, del corazón del otro, ¿no? Y todo ese despertar, ¿no? De las cinco de la mañana para antes de que se despierte el mundo. Ella estudia antes de que se despierte el mundo. Porque se despierte el mundo y ya es una invasión de sonidos, ¿no? Porque es, ¿no? Te invade, el mundo te invade ahí. Total, total. Ajá. Y hay pocas horas en la noche donde realmente hay silencio. Sí. ¿No? Porque hasta la una, dos, hay mucho, sigue habiendo ruidos. Digo, bueno, depende de los días, ¿no? Y después hay poco tiempo realmente de silencio a las seis y ya se empiezan a despertar. Bueno, muy bien ese diálogo, muy bien, ¿no? Psicóloga no, le dice. ¿Por qué psicóloga no? Es que es una vecina que me escribió. Y me escribió, y me escribió una carta, por eso le contesto a la carta. Estoy grabando, después te llamo. Claro, vale, ok. Apago el teléfono, dijo al inicio. Apago el teléfono. ¿Ves cómo se meten? Esos son los ruidos nocturnos, ¿no? Y eso, claro, claro. Está, un trabajo práctico hicimos. Bueno, a ver un poco de poemas. Sí, aquí lo tenemos. Seguimos con a Mariano. ¿Cómo se llama el poema? El poema se llama A Mariano, en la página 35. Latidos detenidos, sucesos del tiempo irretornable. Que descansa al pie de los cipreses, que crecen con la madera de los nudos de una vida abandonada. En la memoria recortada de aquellos que contigo buscaron otro idioma, habitarás en medio de esa soledad de las pasiones. Y altares de un abismo con limosnas de locura, buscarán el orgullo más allá de la muerte, sin sal en la boca y labios agrietados en el grito de la desgarradura. Todo exorcismo ha sido inútil, y no bastó el bronce del mago, montado, mirando las ingles del asno, y el corazón repitiendo los ecos que trastornaron tus maneras. El cuerpo se volvió inalcanzable, disolviéndose en el viento en medio de las súplicas que nunca fueron pronunciadas, mientras los embustes anidaron la garganta en un delirante paraíso de insomnios, donde gestos soñados y sentimientos de amenazas asestaban sus golpes en la aorta que ávida trataba de lavar tu amor y tu desgracia. Aquel lejano amor incomprendido, de una avidez sin límites, dejaba en los cuerpos olor de besos y veranos. El errante ataúd de la memoria, lleno de fantasías y fracasos, contará historias sin asilo. De un cuerpo torturado por poderes mágicos, y la papisa del sol será llamada a ese delta de espejismos, donde fantasmas se alían con la carne, y mujeres palpables liberan sus cabelleras desplegadas para el lujo del anónimo, con sangre de príncipe heredero, cosechador de paroxismos. Un salmo se retuerce bajo la oscura humedad de los helechos, y cantos de profanación aluden regiones de una blancura de relámpagos. De la boca quedó la oreola de tus márgenes, dibujando frenéticas caricias junto a tu rostro que desaparece, y emprendes un vuelo de primeras nupcias, y te perdemos entre piernas de mujeres hasta las últimas hogueras del cielo, cuando la luz se pierde en un ceremonial que empuja las puertas de una jaula, y el retrato de un sexo de demencias agita un traje de vacíos donde no late nadie. Un soplo insiste en abrir brechas entre las maderas, Un sion sombrío se recuesta sobre el sabio fluir de las horas. Los senderos son ásperos a través de las ventanas, los pájaros están lejos, pero escucho sus trinos. Las retamas brillan su amarillo sobre la algarabía del poniente, Hay una carretilla abandonada en la espesura de los pastos que lucen su sequía. Giro la cabeza y en el giro la catedral desciende y el lago sube, pequeña embriaguez de las tardes compartirás. Todas las monstruosidades quedaron relegadas, las puertas se abrieron hacia los escalofríos del amor que insiste como aquel golpe de tu dedo sobre el tambor y parten los sonidos por el mundo con toda la armonía que insiste en esa música que dice que todo llegará y todo partirá. Pero te encontraré en un bosque negro, tal vez, o en un follaje violeta apaciguando la brutalidad del mundo que esgrime su confusión en un disparatado intento de ordenar lo imposible. Las razas, las religiones, las culturas, la vida de los hombres que dejaron su libertad reducida a escasas necesidades para seguir con vida. Que hay un camino intransitable que rejuvenece en la crueldad y hay un violento paraíso donde se representan farsas, tragedias perdonadas de delincuentes que se adornan con alguna verdad incuestionable. Necedades del dogma. Está todavía la tentación de reventarlo todo mientras en los alrededores gime la curiosidad de antiguas muchedumbres de ocios y de lujos. Un leve polvo ceniciento se mete en las narices y el mundo. ¿Qué será del mundo cuando salga de él a refugiarme en un alga marina, en una canción inolvidable, en alguna visión soñada en la aurora de los que fueron mis amigos? ¡Qué fuerte, eh! Todavía no está en memoriam, pero está escrito. Seguimos. Seguimos el apartado siguiente que dice del amor y la guerra. Dura es la tierra y duro el tiempo en el que andamos, pero el pueblo que tiene su color llena las calles. El amor y la guerra Vino el amor y desató el silencio que se alejó vagabundeando desnuda forma sin razón balanceándose de pie sobre el barranco. Vino el amor y alejó los espíritus que querían llevarme a esos pliegues del cielo donde la oscuridad tiene el peso del agua. Arrastró la locura que se marchó con ellos y las quejas sólo fueron árboles golpeando con sus ramas una tierra llovida mostrando su inclinación al llanto. Continúa, memoria. Continúa. La vida se retrotrae, la vida se contrae como la pupila de un ojo y todo es una fina línea de imágenes en el espacio y el tiempo pierde su arcoíris y cae y se levanta para seguir andando. Los árboles recobraron las hojas perdidas el año pasado mientras yo me movía entre amapolas del campo y el río pasaba y dejaba en la orilla cristales rotos que cortaron las vendas de la juventud dejando al aire viejas heridas que no sangran cicatrices sin nombres olvidadas hojas grises de olvidos bajo un cielo lluvioso lluvia lluvia y hasta la guerra escampa polvorientas canciones olores indeseables desilusiones nunca relatadas confesiones al borde de la muerte estatuas rotas miles de libros cañoneados en tierros bajo un fino párpado de tierra la lluvia penetra por las grietas y arrueda en medio del estruendo de los años hasta alcanzar una voz inconexa hecha de intermitencias y yo no tengo una canción para aliviar las almas continúa memoria continúa fue en otra ciudad ahora más que nunca es tiempo de limpiar la escarcha ellos que no quisieron vivir más sino a través de órdenes de muerte ellos que no quisieron hablar más que a una moneda degradada no verán la luz de un faro como un sansón cegado y un viento puro condenado por Grecia los dejará abandonados sobre un litoral que las mareas no podrán mover y en un callado ensayo de sus actos no serán más que el eco de un corto tiro de metralla muy bien el amor y la guerra que guay muy bien bueno continuamos la vez que viene no si continuamos la vez que viene de acuerdo por supuesto con nuevas historias muy bien muy bien Norma gracias a ti y saludos a todos saludos a todos seguimos el próximo día adiós adiós chao chao chau chau CC por Antarctica Films Argentina